Música Música Yo quería revolucionar y a pelear por el derecho de sentir sobre mi pecho y hay la gran satisfacción. Música Pero hoy vivo en el rincón cantando la amargura pero con la fe se muta y ahí gritándole al destino. Música Hey, que es el hombre campesino, que la esperanza futura. Música Luna negra, luna negra, luna negra, color de tu madre. Música Soy moreno y considero que vale más el fútbol, romántico del amor que la fuerza del dinero. Música Procuran tener primero los que pretenden tener. Música 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 ¡Gracias!